Y a una fiesta de religión donde se hablan las verdades Tratando de adivinar de donde vienen mis pesares Y a preguntar si un día con lo que haría un poquito a poco Alcanza el cumplimiento de mis ilusiones Con mi chalaleo, con mi chalaleo Dando vueltas y más vueltas en este mundo en San Joveo Con mi chalaleo, con mi chalaleo Un señor que se brindó a desampiar mis ansiedades Con su elego y su chacón, luciendo al pecho de coyares Preguntó sobre la estela si alguna estrella me alumbaría Y le dio los caracoles como poesía Tienes, digo, problemas porque se enredan tus fantasías Buscando otro camino que volvería Suena como tú quieras siempre que sea del corazón Que si aún no se equivoca Con mi chalaleo, con mi chalaleo Con mi chalaleo, dando vueltas y más vueltas en este mundo en San Joveo Con mi chalaleo, con mi chalaleo Seguro que no me te metas, yo a ti, yo a ti te veo Con mi chalaleo, con mi chalaleo Dando vueltas y más vueltas, si miras yo no me mareo Con mi chalaleo, con mi chalaleo Ya se acabaron los rodeos Traigo este pavo chalaleo pa' ti Con mi chalaleo, con mi chalaleo Con mi chalaleo, con mi chalaleo Pocajón, José Sánchez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!